No hay nada que hacer, ya No olvidé, no hay nada que quiera vivirá Y vivirá No hay nada que hacer, la misericordia Sabes que soy mujer pero la humanidad Se llora por la fuerza y lo coja En este momento la libertad de la vida y 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